Pozo Estrecho cuenta a partir de hoy con un nuevo parque de calistenia en el entorno del polideportivo y la calistenia es un sistema de entrenamiento que se ha puesto muy de moda, ha alcanzado gran popularidad entre la gente más joven sobre todo, por el sistema de entrenamiento que tiene que es con el propio cuerpo de la persona. Por eso, tras las solicitudes de los jóvenes del pueblo de hacer este nuevo parque de calistenia, pues al final decidimos instalarlo en el polideportivo, que es donde más acuden a hacer deporte la gente sobre todo más joven, pero está preparado para todas las edades y lo bueno también de este sistema, que son diferentes aparatos con diferentes niveles, que podrán hacer, como digo, de gente más joven hasta incluso gente más adulta. Estamos muy contentos con el resultado de este nuevo parque y ha sido con el presupuesto de la Junta Vecinal por una parte y también del distrito, del presupuesto del distrito, y bueno, en total han sido en torno a unos 15.000 euros, pero la verdad que merece la pena porque sobre todo es una cosa que demandan mucho actualmente los jóvenes y que vamos a intentar también llevar a otros pueblos o a otros padres y diputaciones.